Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles que estudiantes de segundo y tercer año de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina Español de la Facultad de Trabajo Social están participando en Tecnópolis Federal y están allí para favorecer la accesibilidad de las personas sordas que visiten la muestra. Estamos acá convocadas a través de un dispositivo que se pudo organizar. La provincia contactó a la coordinación de la carrera y digamos se armó toda una propuesta para que este espacio pudiera estar accesibilizado a la comunidad sorda. Somos 10 alumnos que estamos participando de esto, nos vamos rotando. Nuestro rol es el de mediar en la comunicación entre la comunidad sorda, la persona sorda y los oyentes que son los que están todos oyentes, son los guías de acá, los que dan la información al público y más que nada es eso, los acompañamos, ellos se manejan de forma digamos prácticamente independiente, ellos hacen sus preguntas, los guías les hablan, nosotros interpretamos y se van contentos de que pudieron aprovechar toda la información que se brinda acá. Y en el aula magna del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná se realizó una capacitación sobre tratamiento mediático responsable de la salud mental. La idea de hoy es poder capacitarnos, formar y ver las perspectivas de trabajo de la Defensoría del Público, central para viabilizar y visualizar nuestras prácticas y los modos en que los medios tratan temas de salud mental. Venimos a presentar la guía para el tratamiento mediático responsable de la salud mental, un trabajo de elaboración colectiva que surgió a partir de las inquietudes y consultas que recibimos del público de radio y de televisión. La Defensoría desarrolló una serie de mesas de trabajo con quienes participan en todo el proceso de construcción de la noticia y a partir de eso lo que hicimos fue sistematizar una serie de recomendaciones que constituyen un punto de partida, para seguir poniéndolas en relación con las coberturas actuales y ver de qué manera se puede seguir avanzando en la construcción de coberturas mediáticas respetuosas de los derechos de las personas que atraviesan problemáticas de salud, pero también de las audiencias. Y nos trasladamos ahora a Concepción del Uruguay, donde en el rectorado de nuestra universidad se realizó la novena edición de la campaña de donación de sangre, destinada a crear conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria y que fue organizada, entre otras instituciones, por la Facultad de Ciencias de la Salud. Hoy estamos acá en el Día Mundial del Donante de Sangre con el motivo de festejar, de que existen esos donantes que se acercan al banco. En nuestro hospital nosotros manejamos un número de 120 donantes mensuales y alrededor de 120 transfusiones y siempre agradeciendo al donante porque la sangre no puede fabricarse. Nuestro servicio de hemoterapia del hospital necesita tener su banco cubierto porque no solo atiende a las personas de Concepción del Uruguay, sino de la zona. Cuando se piden los diferentes medios que la gente se acerque es porque hay una necesidad. El banco de sangre necesita permanentemente de nuestro hospital y esto es no solamente concientizar, venir a acercarse y donar hoy, sino formar parte de ese padrón que el hospital ante una urgencia te pueda llamar. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná, donde la Facultad de Trabajo Social llevó adelante un taller de oratoria para principiantes, a fin de poder brindarles a los estudiantes herramientas para potenciar habilidades vinculadas con el lenguaje oral. La idea del proyecto surge a raíz de una experiencia personal como estudiante, de rendir un final y no haber encontrado las herramientas suficientes para poder expresar el conocimiento que teníamos. Pensamos en empezar a trabajar estas cuestiones con los estudiantes, en darles herramientas para poder llevar adelante una buena oralidad. Lo que yo recato del curso de oratoria es que a mí me sirvió poder encontrar conectores a la hora de poder rendir un final. Nos ayudó a conocerlo en profundidad con nuestros compañeros y también nos sirvió como una herramienta para poder el día de mañana desarrollarnos profesionalmente. En lo personal, el curso, además de nutrirnos de todas estas herramientas que nombraban, nos sirvió como una instancia de armonía para fortalecer el grupo tanto como compañeros, como profesionales futuros que vamos a hacer y rescatar que nos fuimos con muchos objetivos cumplidos que era por ahí conocernos a nosotros un poco más. Y la Universidad Nacional de Entre Ríos estuvo en estas últimas semanas en las ciudades de Federal, Diamante, San Salvador, realizando charlas con el fin de difundir sus carreras y sus servicios a estudiantes que están concluyendo los estudios secundarios. Y estas tareas de difusión van a continuar esta semana en la ciudad de Rosario del Tala. Con esto concluimos el programa de hoy, pero pronto volveremos para traerles más propuestas. ¡Gracias!